Amigos del Profe de Música, bienvenidos a este último video tutorial correspondiente al método de Mateo Carcassi Opus 59, este es el último tema que vamos a montar correspondiente, repito, a Mateo Carcassi porque seguimos adelante con el curso básico abordando algunos temas de música popular folclórica latinoamericana, algo de pop, de pronto algo de rock, ahí vamos mirando la idea es llevar todo esto teórico que aprendimos con Mateo Carcassi a ese campo el campo tradicional folclórico, moderno, popular, como lo quieran llamar bueno aquí tenemos un tema que está en, permítanme yo cuadro el sonido un poquito un tema que está en tonalidad de re menor, como ya ustedes saben estamos trabajando y el típico y característico si bemol que nos define la tonalidad y tenemos tres secciones, la primera sección es esta, permítanme quiero la herramienta libre es esta la primera parte, la segunda parte también está en tonalidad menor y esa segunda parte termina aquí, es esto que acabo de señalarles y la última parte si modula pasa de re menor a re mayor entonces se hace más dinámica y más bonita esta interpretación este repertorio que es tan hermoso y característica eso ya ustedes saben es un sello de Mateo Carcassi en su obra que siempre en la tercera parte modula, él siempre hace tres partes bueno la mayoría de temas los hace en tres partes y la tercera parte él modula y cuando él hace eso pide que volvamos a repetir las dos primeras partes para que sintamos ese contraste esto no es solo llegar y tocar sino de entender el porqué de cada aspecto, de cada nota, de cada modulación y aprenderlo cómo lo está aplicando él, cómo lo está desarrollando, en qué contexto con qué ritmo, con qué melodía, con qué compás todo eso hay que analizarlo hay muchas personas que me dicen profe quiero componer pues para componer primero tienen que descomponer y descomponer es analizar la pieza en cada una de sus partes en cada una de sus notas, de sus estructuras rítmicas para desde allí poder discernir cómo es la estructura, el manejo tonal y poder aplicarlo a las composiciones futuras que vayan a hacer si van a hacer música digamos clásica si van a hacer música como más popular, moderna, esto les sirve pero la música popular no tiene tanto detalle, no tiene tantas modulaciones no tiene tantos recovecos, es un poco más sencilla la música moderna en general no, hay música también que es muy compleja, tradicional y tiene también su esencia, pero en lo general es así, es algo muy simple bueno, tenemos aquí de nuevo que el uso de esto que le da un carácter, no, no es nuevo toma el, estos tres octavos, no, entonces tres tiempos por compás el 8 nos dice la unidad de tiempo es la corchea, si denominador y numerador, numerador, denominador, numerador tres tiempos por compás, denominador, unidad de tiempo, la corchea eso es lo que hemos estado trabajando nosotros y trillando hasta lo más profundo es un vals, ya saben ustedes cómo es un vals característica aquí, no, mire hace un do natural, un si natural que si tenemos el si bemol característico y termina aquí con un la, no, también algo un poco exótico porque si estamos en re menor y terminamos en la como que uno lo entiende un poquito entonces auditivamente cómo sería este tema si ahí le hice un rubato que puede ser interesante no se repite, es una vez, escúchenlo de nuevo ahí está, ahí lo tienen, auditivamente ya lo pueden tener y termina en la mi la menor si, es ese como que tiene una tendencia a irse a la menor pero no estamos en la menor sigo analizando la estructura y no es un la menor conserva el re menor y termina aquí en la la segunda parte es que me parece tan interesante todo lo que hace aquí el maestro Mateo Carcasi y la segunda parte es un contraste totalmente bello, hermoso tanto armónico como rítmico hace solo corcheas y es un contraste, mire, escúchenlo, es que y se repite ahí me fui un poquito mírenlo acá se repite si, y pues aquí básicamente está haciendo como asumiendo una tonalidad mayor si a ver lo revisamos fa do que es dominante hace este mi vuelve al fa toma un la mayor 7 para ir a un re menor entonces también le da un tinte de mayor, menor si, es una estructura muy bonita si mayor si, la tercera parte es también una belleza porque cambia la tonalidad, pasa a re mayor si, entonces y es un dulce si, dulce dice ahí toque lo dulce y haga un crescendo aquí entonces y se repite repiten y dulce y Gracias por ver el video. Y ahí termina. Básicamente es eso. En la tercera parte que está haciendo, y miremoslo acá, un re mayor. Juega con las primeras cuerdas, con la primera. Mi, fa, mi, fa, sol, fa, la mayor. Re, la, y repiten por supuesto. Ahí me fui. Y repiten, van a hacer la primera parte. Es un tema muy sencillo, básico. No tiene, entre comillas digo, mucha ciencia. Que sí la tiene. Pero pues si ya ustedes han estudiado con dedicación, con esmero, con detalle, esto se les va a parecer algo muy simple. Y van a decir la armonía típica. Pero es una armonía que no es tan típica. Ustedes van a mirar diferentes obras y no aplican, digamos, esos movimientos armónicos tan interesantes con esa dinámica en el cambio de tonalidades. De modulación, modulación, cambiar de modo mayor a modo menor o viceversa. Y el trato que le da a cada una de las secciones, ¿no? Es un re menor, eso sí está claro. Pasa un re mayor y vuelve a retomar. Bueno, de resumen del curso. Pues los que llegaron hasta aquí, unos valientes. Estudiar el curso de Mateo Carcasi no es solo tocarle el Baas o el Alegreto. No, hay que estudiar en la escala. Ojo, si usted no estudia la escala, no ha estudiado Mateo Carcasi. Estudiarla los movimientos armónicos que en este curso los llaman cadencias. ¿Sí? Hay que estudiarlos, entenderlos también auditivamente, memorizarlos aquí en la oreja como suenan. Hacer el ejercicio. El ejercicio melódico. Si ustedes no hacen el ejercicio melódico, no han estudiado Mateo Carcasi. Tienen que estudiar también eso. Estudiar el preludio. Y el preludio le da la base a lo que van a hacer. La base armónica, técnica. Si no hacen el preludio, les va a quedar un poco complejo comprender, apropiar, entender, mecanizar los temas que se proponen. Y esa dinámica la hacen cada una de las tonalidades. Entonces la invitación es a que revisen con detenimiento, con detalle. Y esto igual no es solo tocar Mateo Carcasi y sus piezas, sino entender la intención del porqué de cada obra, de porqué la progresión del nivel de dificultad, porqué el orden de las tonalidades, porqué trabaja tónica, dominante, subdominante, tónica, ¿sí? Porqué después hace unos movimientos más amplios en los preludios y porqué hace unas combinaciones también un poco distintas a lo que él propone en el preludio, ¿sí? Entender la intención pedagógica y didáctica de este maestro hace que nosotros comprendamos también la música con mayor profundidad, con mayor claridad y así tener criterios para poder aprender nuevas cosas. Estas son las bases y las bases para tocar guitarra bien, conociendo de dónde sale cada una de las cosas. Entonces, de nivel básico, ojo, nivel básico, esto no estamos centrándonos en, o no nos centramos en lo que son los matices y esto, porque vuelvo y digo, el objetivo primordial es que descifren la partitura para que después en el curso medio se deleiten, tocando ahora sí, interpretando y profundizando en diferentes posiciones hasta llegar aquí en la guitarra, ¿sí? Y el curso avanzado, si ya es un poco más técnico, se van a montar el repertorio el mejor o de las obras como más representativas de la guitarra universal, guitarra clásica, y se van a complementar también con otros temas que no los tengo ahorita muy claros, pero no solo va a ser guitarra clásica, sino vamos a hacer algunas cosas más, porque la guitarra clásica es bonita, pero también como músicos debemos complementar y yo quiero que sean guitarristas con un enfoque de músicos y esto es un camino largo, ¿no? Ya llevamos casi ocho meses estudiando este método de Mateo Carcassi y por lo menos es un año estudiando Mateo Carcassi básico y estudiándolo es comprendiendo las cosas bien, desarrollándolas. La invitación es a seguir adelante, no conformarse con el método de Mateo Carcassi, pero sí estudiarlo y cuando se lo estudien completo al derecho y al revés se lo sepan, lo tengan siempre como un elemento de calentamiento, de refuerzo técnico, de repaso, ¿sí? Porque vuelvo y digo, esa es la base, es el fundamento y hay que cuidar esas bases. Nos vemos entonces en la próxima sección. No sé si haga algún video como de cierre, resumen o de pronto una serie de videos abordando algunos aspectos de lo que es el método, también como resumen y como invitación a reflexión. No sé si lo haga, pero pues que seguimos adelante, seguimos adelante. Por favor, estudien, estudien, practiquen, toquen bien esa guitarra. Sean rigurosos al estudiar, que cuando se sienten a estudiar sea a estudiar, no a pensar en la novia. No, son sus cinco sentidos conectados aquí, concentrados. Así sean cinco minutos, pero bien estudiados y traten de practicar todos los días. Así sean cinco minutos, pero todos los días. No vale estudiar un día 20 horas o 8 horas y el resto de la semana no. No, eso no sirve. Todos los días, porque ustedes están entrenando sus manos, sus dedos, su cerebro, sus ojos, ¿sí? Su oído, todo eso lo tienen que coordinar y para que funcione bien es a través de la práctica diaria. Bueno, no es más. Lunes, jueves a las 5 de la tarde tenemos clase en vivo y en directo por YouTube. YouTube, dos viernes a las 8 de la noche tenemos clase por Facebook, ¿listo? Sábados a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, Facebook a las 8 de la noche. El sábado por Zoom a las 8 de la noche, ¿listo? Recuerden, espere que me enredo. Viernes, Facebook a las 8 de la noche. Sábado, Zoom a las 7 de la noche. Esto, por favor, los que quieran clases particulares me escriben a mi WhatsApp y yo les doy toda la información. Mira, está apareciendo mi WhatsApp. Aquí está. Entonces, me escriben y yo les doy toda la indicación de los cursos individuales. ¿Qué más les cuento yo? Recuerden, este libro lo pueden descargar gratuitamente, ¿no? Y en el enlace del video está para que, en la descripción del video está el enlace para que lo descarguen. Es gratuito. Es un libro que ya es parte de la humanidad, del patrimonio de la humanidad. Está libre, ¿sí? Está en dominio público. Entonces, lo podemos descargar sin ningún problema. Entonces, ahí está la descripción para que lo bajen, lo descarguen y lo estudien. Si ustedes aprenden mejor imprimiendo el libro, pues imprímalo. ¿Listo? Pero lo importante es que lo aprendan y lo estudien como mejor se sientan. Que estén bien cómodos al estudiar. Esto, por favor, la página web de nosotros, la invitación es a que la visiten. www.elprofedemusica.com Mira, está apareciendo en este enlace. Ahí está el enlace. Para que lo visiten, ahí van a encontrar el curso también con acompañamiento de láminas, de videos, de audios, de PDFs, de textos. Y eso hace que sea más rico el aprendizaje y puedan apropiarse de todo ese conocimiento de una mejor manera. ¿Listo? Les hablo Jorge Hernán Castro, el profe de música. Por favor, un like al video si les gustó. Compartan. Visítenos en redes sociales. Clique en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y ahora sí, les hablo Jorge Hernán Castro, el profe de música. Muchas gracias por acompañarnos en toda esta travesía por Mateo Carcasi. Y nos vemos en el próximo videotutorial. Muchas gracias. Bye, bye. Chau. Chau.